¡Familia! Llegó el momento de la tan esperada Pregunta Incómoda. ¡Bravo! Luego te manchas con la banda, ¿eh? Sí, es que es la sección en la que hacemos preguntas comprometedoras y el chiste es que ustedes en casa intenten adivinar qué contestarán. Ustedes también aquí. A ver. ¿Están listos? Sí. Para comenzar tenemos a nuestra compañera Joana de Gaviestro, que nos revelará qué tan buena es para ligar. Tú que la conoces bien, vamos a ver. A ver. A ver qué dice. Joana, bienvenida a la Pregunta Incómoda. Ay, tengo miedo, tengo miedo. A ver, ahí te va. Venga. En la escala de profesiones, ¿cómo eras para ligar? Opción uno. Como gerente de recursos humanos aplicabas la de no nos busques, nosotros te llamamos. Opción dos. Como abogada decías, fíjese que la cosa no se puso tan dura, vamos a requerir de una mordida para que todo jale bien. O la opción tres. Como doctora decías, todo salió bien en la auscultación, pero voy a tener que verlo de nuevo para una segunda valoración. A ver, ¿qué técnica usará Joana para ligar? La dos. La de él. ¿La de la abogada? La de la abogada. La cosa no se puso tan dura, ¿tú? No, yo digo que la primera, la de nosotros te llamamos. ¿Nosotros te llamamos? Sí, porque se me hace que se daba su taco. Se daba su taco. Bueno, este, vamos a ver qué dice. A ver. ¿Cuál usabas? Este, no, pues yo creo que como la doctora, ¿no? Siempre necesitamos un poquito de tiempo. Un poquito más, un poquito más. Oye, ¿y alguna vez te has aplicado la de vestirte de enfermera con tu esposo? Y yo, este... Eso quiere decir que sí. Ya, el que hay que otorga. El que hay que otorga, exacto. Exacto, ya está nerviosa, me puse. Yo también. No voy a escultarlo. Ya me voy. Adiós. ¿Se la imaginan en su traje de enfermera? No, no, no. Sí, claro, en su traje de enfermera. Yo sí me la imagino. Ah, es una señora, ¿cómo crees? Bueno, sí me la imaginé tantito. Sin la cara, sin la cara. Ahora tenemos otro pajarito. A ver. Es el turno de Héctor Vargas, que nos revelará cómo se desempeña en las artes del coqueteo. A ver. A ver, chato. Héctor Vargas, bienvenido a La Pregunta Incómoda. ¿Qué está pasando? Ya estoy nervioso, Manolo, ya estoy nervioso. En la escala del chismógrafo del amor, ¿cómo eres a la hora de las artes del amor, como quien dice? Ahí te va. Opción uno, ¿eres superponedor de chismes? Opción dos, ¿eres popular porque has estado en boca de todas? O la opción tres, ¿eres más de chisme precoz? O sea, que a los cinco segundos ya cuentas el chisme. ¿Qué habrá dicho Héctor? Yo digo que la dos. ¿La dos en boca de todas? En boca de todas. Y va ligado con la uno, que es superponedor, creo yo. No, 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 pues no sé, creo yo. El chisme es lo suyo. ¿El chisme es lo suyo? A ver, vamos a ver qué dijo. No, no, del uno, opciona. Soy ponedor. ¿Ponedor de chismes? ¿Qué tan ponedor eres, Aver? Me encanta el chisme, digámoslo así. Es lo mío, es lo mío. ¿Cuántos chismes te avientas en una sesión? Varios. Los que el cliente pida, yo estoy dispuesto, disponible y con todo lo necesario. Ah, mírenlo. Para que vean, para que vean, aquí se allí viene. ¿Qué? ¿No lo conoces? ¿Le atinaste? No, y se los avienta todos sin respirar. O sea, te empiezas a contar un chisme y se sigue. Ah, no, 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 no. Lo del chisme sí le atine, que le gusta el chisme. Sí, pues sí, sí, sí. Sería raro, ¿no? Que no. Exactamente. Para finalizar, salimos a las calles. Para poner en práctica nuestro medidor de celos, también conocido como el celosómetro. ¡Órale! Vamos a ver a esta señora, está muy divertida. Muy bien, esta es la pregunta incómoda, ¿están listos? Sí, claro. Esta es la pregunta para usted, pero usted va a corroborar, ¿ok? A ver, señora Laura, del cero al cien por ciento, ¿qué tan celosa se considera? ¿Qué porcentaje? Tres. ¿Tres por ciento? ¿Usted está de acuerdo? De acuerdo. A ver, vamos a poner la prueba con unas preguntas con el celosómetro. ¿Está lista? A ver, cada pregunta vale veinticinco por ciento. La primera, ¿le ha revisado el celular a su esposo? No. ¿Segura? Una vez, por ahí. Una vez, ya cuenta. Veinticinco por ciento, ahí va, ahí va. ¿Sabía de eso? No, no sabía de eso. Bueno, espero no causar problemas. Va la siguiente, ¿le cuenta los minutos de trayecto para ver si se detuvo por ahí con alguien antes de llegar a la casa? Jamás, no. Ok, veinticinco por ciento, vamos todavía. Va la siguiente, ¿se han... ¿Se han enojado todo el día con él solo porque soñó con que la engañaba? No. ¿Segura? Segurísima. ¿Se ha soñado que la engañó o no? Yo creo que sí. Entonces sí. Ok, vamos, seguimos veinticinco, va bien, va. Va la siguiente, la última. ¿Cuando lo ve llegar muy bañadito a la casa, le da una alfateada para ver si no huele a jabón chiquito? No. ¿Segura? Segurísima. ¿Eh? ¿Sí es cierto? ¿O sea que sí lo ha hecho o qué? ¿Eh? No, no lo he hecho, pero... Ah, como dijo, sí es cierto, ya me estaba espantando. Bueno, entonces fue nada más un veinticinco por ciento celosa. Muy bien, está muy cerca lo que usted dijo. Sí, así es. Cerquita, será del tres al veinticinco. Muchas gracias. Mira, no salió tan celosa la señora. ¿Tú eres celosa, Anita? Oye, yo sí hay motivo, sí. A ver, le ha revisado el celular a tu esposo. No, pero si me lo presta de paso veo algo. Tú daste, tú daste. ¿Sabes qué, Anita? Déjame darte una alfateada. Ay, eso estuvo raro como lo de la alfateada. Pues sí, acá ya hay como que diste también te le echas la alfateada, a ver si huele a jabón chiquito. Ay, no, yo sí lo veo recién bañado y sí pregunto de dónde viene. A ver, ¿ya has soñado que te es infiel y te enojas con él? Sí, y me cae mal todo el día. ¿Sí pasa eso? Sí, ¿es en serio? ¿En serio? Me cae mal porque me hizo sufrir en mi sueño. Sí pasa eso mucho. Sí, ¿no te ha pasado? No, nunca. Ah, no, si me hace enojar en el sueño, me cae mal. No, pobre hombre. Entonces eres un 50% celosa en el celosómetro. Sí, 50, tampoco tan exagerada. Está bien, está bien, muy bonita. ¿Tú? ¿Yo? No, yo soy como un 51.1. No, yo sí le doy la alfateada, aunque no me dé celos. Sí, pues sí. Claro. Esa fue la pregunta incómoda. ¿Y tú? No, yo no soy saludo.